Que pronto desembocarán al mar Hay que amarse a uno mismo para poder amar a alguien más Recuerda que aunque parezca oscuro Brillan mil millones de estrellas más Somos todos agua clara, muy fácil de ensuciar Somos todos agua clara, muy fácil de ensuciar No me dejes ensuciar Cuando la montaña va a los ríos Que pronto desembocarán al mar Hay que amarse a uno mismo para poder amar a alguien más Recuerda que aunque parezca oscuro Brillan mil millones de estrellas más Hay que amarse a uno mismo para poder amar Para poder amar Somos todos agua clara, muy fácil de ensuciar No me dejes 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 ensuciar Gracias.